¿Cómo ganar 150 dólares al mes con menos de 6 dólares? ¿Será realmente posible hacer esto? Pues sí, la verdad que es totalmente posible si trabajas y en este vídeo te voy a estar diciendo cómo lo vamos a hacer, con qué página te voy a estar también compartiendo pruebas de pago te voy a mostrar cuánto te he retirado ya en esa página bueno, te voy a ir compartiendo todo para que sepas que puedes realmente ganar dinero y en este caso 150 dólares al mes o incluso más porque te voy a dar otros tips para que puedas ganar aún más y con menos de 6 dólares así que si te interesa más información pues quédate como siempre hasta el final de este vídeo bien, lo primero, ¿qué página vamos a utilizar para comenzar a trabajar y ganar dinero? pues la página que están viendo acá en pantalla y se llama Cashfree esta plataforma la verdad que es de las mejores que hay actualmente para ganar dinero y te doy otro datito, incluso la puedes trabajar 100% gratis sin invertir nada y también puedes ganar dinero pero ya si quieres comenzar a ganar más de 100 o 150 dólares al mes pues te recomiendo obtener la membresía que solo cuesta 5 dólares y ya te voy a decir por qué, ¿vale? así vas a poder obtener pues pagos de 150 dólares o incluso más pero vayamos al orden para que no te pierdas lo primero, ¿realmente esta página paga? pues sí, mira, acá te voy a compartir pues uno de los pagos que he obtenido en este caso fueron 102.60 dólares de parte de Cashfree y este pago fue en agosto ya pero en esta plataforma este no es el único pago ya que he obtenido un montón de otros pagos porque como les digo es una página que está pagando sin problemas entonces vamos a ir paso a paso explicando todo lo que tenemos que hacer para que ya sepan cómo funciona la página y seguir los tips que les voy a dar en este vídeo lo primero lógicamente va a ser crearse una cuenta ¿la cuenta te sale gratis crearla? pues sí, ¿vale? ¿cómo te creas la cuenta gratuita? pues en la descripción te dejo un enlace que dice registro si tú le das clic a ese enlace te va a llevar directamente a la entrada que estás viendo acá en pantalla ¿qué hago una vez que llego acá? pues simplemente bajas mira, acá te comparto las principales características de la página incluso acá tengo uno de los pagos más recientes en este caso no fue tan grande, fue de 22 dólares el 4 de septiembre del 2024 pero como pueden ver voy cobrando todos los meses así que es una página que le puede sacar bastantes beneficios bien, acá van a poder cobrar por Paypal, también por el 100 y cripto monedas y mira, esta es la clave, este es el secreto como puedes ver acá tiene una membresía bastante interesante que solamente cuesta 5 dólares al mes ¿y qué te permite esta membresía? bueno, los beneficios a mi parecer más poderosos son dos el primero es que te permite duplicar las ganancias en todo lo que hagas en todas las tareas si por ejemplo te encuentras una tarea de 2 dólares si eres gratis te ganas los 2 dólares pero si ya tienes la membresía te vas a ganar 4 dólares y otra cosa interesante es que vas a poderte bloquear hasta 6 niveles de referidos ya, y ahí donde te voy a dar otros tips aunque para ganar los 150 dólares al mes no es necesario trabajar en esta faceta de referidos pero sí que te voy a comentar unos tips también para que puedas ganar más pero como les digo vamos todo paso a paso entonces si te quieres registrar pues acá vas a encontrar el banner para crearte la cuenta simplemente le das clic a este banner y te lleva directamente al formulario de registro ya, en este caso vamos a esperar que cargue y acá tienes este formulario bueno, esperas que cargue bien porque te va a aparecer acá en la pantalla directamente bueno, acá simplemente te vas a crear un nombre de usuario un correo electrónico te creas una contraseña acá lógicamente te aparece la persona que te ha invitado y acá pues confirmas la contraseña que creaste vale acá puedes, esto tienes que aceptarlo sí o sí y esto es optativo si lo dejas clickeado vas a ganar vas a donar, perdón, el 10% de tus beneficios a organizaciones benéficas si no quieres donarlo pues simplemente lo desmarcas y listo le das en register y atentos al correo porque te va a llegar un mail para confirmar tu cuenta ya, entonces como pueden ver crearse la cuenta gratis en Cashfree pues no tiene ninguna complicación ahora busca la opción que dice login y desde acá van a iniciar sesión con su usuario y contraseña lógicamente los datos que pusieron para crear la cuenta le vamos a dar en acceder y ya estamos entrando a la cuenta de Cashfree vamos a esperar que cargue bien, ahí ya se está redirigiendo bien, como pueden ver ya he ingresado a mi cuenta y miren, acá en ganancias pueden ver que ya he ganado más de 408 dólares con esta página retirada, es el dinero que ya he retirado he sacado más de 406 dólares luego acá vas a ir viendo las aprobaciones pendientes y el equilibrio, o sea el saldo que tienes actualmente ya, entonces bien que es lo que les recomiendo para que comiencen ya con toda la fuerza en esta plataforma pues es obtener la membresía mensual que como les digo solo cuesta 5 dólares al mes y ojo que quizás más adelante la suban porque la verdad que la plataforma está dando este precio bastante económico por simplemente estar iniciando aunque ya lleva casi un año pero se está dando a promocionar actualmente hace poco ya entonces quizás la suban luego a 10 no estoy seguro pero aprovecharla ahora que está solo 5 y por qué bastante beneficiosa la membresía pues porque si te das cuenta son 5 dólares al mes pero al día puedes estar haciendo 5 o 6 dólares diario o sea que prácticamente en un día si trabajas y haces unas buenas tareas pues puedes recuperar la inversión de la membresía y todo el resto del mes pues es todo ganancias netas ya y bueno, como pueden ver mira por acá me parece yo tengo ya la suscripción activa si tú no la tienes pues te va a aparecer este botoncito para obtener la membresía ¿cómo puedes comprar la membresía? pues bien tienes Paypal para comprar la membresía me parece que también bueno me parece que acá en los artículos desde acá déjenme ver porque acá me parece que colocaba la otra opción vamos a buscarla por acá ranking y acá acá sale el tema de la membresía premium y no aparece la forma de pago pero si la puedes comprar con Paypal como te digo también incluso me parece que con criptomonedas puedes pagarla anualmente por 50 dólares ya y ojo que también esto es bastante interesante así que atención con este dato también puedes pagar tu membresía con saldo interno por ejemplo eres una persona que quizás está interesado en obtener la membresía pero no tiene los 5 dólares pues puedes comenzar a trabajar la página 100% gratis y cuando ya tengas 5 dólares puedes perfectamente comprar la membresía con tu balance interno ya así que ese dato también está bien interesante bien pero para este video pues el paso importante es obtener la membresía una vez que tengas la membresía pues te vas a dedicar a hacer todas las tareas que te ofrece la página para eso vas a ir acá en el menú donde dice ahorra y gana desde acá vas a encontrar pues un montón de opciones mira vamos a esperar que cargue ahí ya está cargando y puedes ver todas estas facetas tiene esta sección de cashback que ya te voy a explicar de lo que es si es que no sabes lo que es un cashback encuestas pagadas dinero con aplicaciones, juegos y más y anuncios incluso agregaron estos de comercio físico pero ya vamos a hablar de esto más adelante si quieren ya bien entonces que les recomiendo que hagan una vez que ya tienen su membresía activada si o si les recomiendo que vayan acá primero donde dice gana más y desde acá como pueden ver tienen ranking, reto diario y redes sociales la membresía de partida también les va a ayudar bastante para meterse en los rankings porque como van a ganar el doble van a estar ganando más que los usuarios gratuitos y por lo tanto van a tener más posibilidades de meterse en los rankings de los usuarios que más dinero ganan semanal y mensualmente y por lo tanto obtener un bono extra también de dinero ya también la membresía te va a ayudar al reto diario va a ser mucho más fácil alcanzar el reto diario con la membresía activa que si fuera gratuito y por lo tanto obtener bonificaciones diarias también o sea otro dinerito extra y en redes sociales esto la verdad que está bastante interesante porque mira vamos a dar clic acá y si ya tienes tu membresía activa pues vas a ganar una buena comisión simplemente por seguirlos en redes sociales a cash free como puedes ver mira te están dando 0.05, 0.05, 0.05 y simplemente tienes que dar clic en esto y ojo que si eres premio por así decirlo o sea tienes tu membresía pues todo es el doble y mira acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casi un dólar simplemente por dar clic en este botoncito y seguir a cash free en todas sus redes sociales ya así que muy importante y sobre todo este dato también importante porque una vez que lo siguen lógicamente ya no podrás reclamar estos bonos o sea se reclama una sola vez y si lo reclamaste siendo gratuito pues te perdiste de haber ganado el doble ya bien una vez que ya saben eso pues ahora sí vamos a ir a la sección de ahorra y gana desde acá vamos a ver lo primero que es la sección que nos dice cash back aunque esto bueno va simplemente va a ser para las personas que le interese realizar compras pero si tú no tienes que hacer compras tranquilo que hay muchas más tareas gratuitas ya bueno como les decía el cash back simplemente es comprar en las tiendas oficiales o las tiendas legales de cada empresa pero como va de parte de cash free le van a dar un reembolso por darte un ejemplo si tú te compras unas zapatillas Nike te las compras y bueno pagaste lo que valen las zapatillas pero si lo haces desde cash free y por ejemplo te vas a la tienda de Nike bueno acá me parece que esto no cargó bien porque me aparece una sola sección como te decía si te vas a la tienda de Nike pues compra las zapatillas y te van a dar un reembolso ya como puedes ver acá aparecieron todas las tiendas tienes bueno la verdad que hay un montón de tiendas asociadas vale incluso acá tú también puedes buscar por tu país ya pero bien eso es entonces el cash back o sea que te dan dinero por comprar o te reembolsan cierto porcentaje de la compra que hiciste y todo ese reembolso lógicamente se va a ir a tu balance y cuando alcances el mínimo de pago que son 10 dólares pues ya lo podrás retirar ahora bien si no eres de las personas que le interesa comprar pues también tienes acá las opciones de ganar dinero con las encuestas pagadas acá está el potencial en las encuestas y en las ofertas así que ojo con eso por ejemplo mira vamos acá al panel de cpx research y desde acá vas a ir viendo las encuestas que vayas teniendo disponible ya acá por ejemplo estas encuestas que hay actualmente no son muy elevadas son solamente de 0.16 0.22 0.27 y abajo te aparece más o menos el tiempo que vas a tardar en responderla ya recuerden que si eres premium todo esto se duplica si la completas ya está haciendo premium son 0.44 y todo el doble vale lo importante en las encuestas es siempre mantener el mismo perfil porque cuando vas respondiendo pues las primeras preguntas de la encuesta esas preguntas no van en base a la encuesta sino en base a tu perfil y si cumple con el perfil te permiten seguir con la encuesta a muchos usuarios los sacan en las primeras preguntas y es lo más normal créanme ya es lo más normal pero imagina que de 10 o 15 encuestas que te lleguen al día respondas 2 1, 2 o 3 pues eso ya está bastante bien sobre todo considerando que tienes tu membresía activada vale entonces aprovechar todas estas encuestas siempre responder lo mismo si te preguntas si eres el sostenedor principal de tu hogar siempre pon que sí ya que los usuarios o los anunciantes más bien dicho siempre están buscando perfiles que tengan sostenibilidad económica por así decirlo que tengas hijos que tengas más de 30 años por lo general que tengas casa que tengas mascota que tengas un auto siempre con un perfil económico más o menos elevado no muy elevado por eso y tampoco muy pobre ya entonces más o menos de la media un poquito más elevado pero esos perfiles son buenos para que puedas entrar y calificar a todas las encuestas ya entonces actualmente tenemos estos paneles de Teor en Red CPX FitLab Inbride Paul Fish y bueno ahí se repito que se da la vuelta vale pero siempre sacarle provecho a todas estas encuestas te va a llegar a veces encuestas de un dólar a veces encuestas de dos dólares a veces encuestas de medio dólar de cero punto y tanto siempre es variable y a medida que vas haciendo más encuestas pues también te suelen ir llegando más encuestas y mejor remuneradas luego acá vas a tener también la sección de paneles de ofertas acá como puedes ver tenemos Time Wall hay este estudio hay de todo en estas secciones pues puedes hacer tareas de todo tipo sobre todo un panel bastante recomendado es este Time Wall desde acá te van a salir diferentes tipos de tareas podrás ver bueno acá tienes que iniciar sesión ya tienes que iniciar sesión con un correo puedes usar tu cuenta de Google lo que sea y desde acá vas a encontrar diferentes tareas encuestas por acá puedes ver para hacer clic también bueno hay de todo incluso me parece no estoy seguro pero me parece que de acuerdo al país también en Time Wall te puede salir una opción de ver videos ya pero bien acá vas a ir haciendo pues todas las tareas que te salgan disponibles y recuerda que en todo con tu suscripción vas a ir ganando el doble en Toro podrás pues descargar aplicaciones de juegos y te dan cierta comisión pero por ejemplo acá tienes que ir desbloqueando algunos niveles ya por dar un ejemplo o sea acá te dicen que mira esta aplicación te dice abre la aplicación registra te completa la tarea entre a 45 días algo así supongo que es y te dan 183 dólares pero el tema es que acá una vez que ya te bajas la app tienes que ir jugándola por dar un ejemplo y llegando a ciertos niveles en el juego y a medida que vas cumpliendo con esos niveles vas desbloqueando comisiones poco a poco hasta llegar al total de la oferta ya y bueno acá pues como te digo hay de todo para que vayas realizando aparte también tienes acá lo que son los anuncios remunerados los típicos anuncios para verlos simplemente por unos segundos simplemente le das clic en ver ves el anuncio por unos cuantos segundos y ganas la comisión ya bueno esto no deja prácticamente nada de ganancias porque son tareas bastante sencillas que no te toman nada pero siendo premium igual ya te va aumentando un poquito ya y a la larga pues viéndolo todos los días todos los días pues también te van a ir aportando saldo lógicamente a tu balance incluso desde acá si eres de una persona que le interesa por dar un ejemplo anunciarse en esta página o sea que todas las visitas que reciba a diario cash free pues puedan ver ya sea tu negocio tu página o lo que quieras pues puedes también anunciarte o sea comprar créditos para poner tu publicidad y lógicamente todos los usuarios que estén trabajando en cash free y vengan a ver anuncios pues van a ver tu negocio ya luego está esta sección de comercios físicos que yo aún no la he trabajado pero esto prácticamente se trata de asociar los negocios que tengas en tu ciudad ya sea un almacén una pizzería una cafetería un cine bueno lo que sea cualquier negocio que veas en tu ciudad lo puedes asociar a cash free y vas a ir ganando comisiones por las ventas que realice ese negocio eso es a términos resumidos como funcionaría esto pero como le digo aún lo estoy trabajando porque simplemente hace poco por lo tanto tengo que informarme un poquito más pero créanme que desde acá también se le puede sacar bastante beneficio sobre todo porque una modalidad de trabajo que no se ha visto en ninguna otra página ya entonces acá puedes ver todas estas opciones y como te digo aprovecha todo sobre todo lo que son las encuestas y las ofertas hay usuarios acá que han estado ganando incluso más de 6-7 dólares diarios lógicamente siendo premium ya yo la verdad que una semanita cuando tenía pues bastante tiempo para trabajar la página donde le estaba sacando incluso hasta 5-6 dólares también al día ¿vale? por eso le digo que se le puede sacar bastante pero hay que dedicarle tiempo también va a depender todo del país donde seas ya que en algunos países tendrás más tareas que en otros bueno todo es muy variable pero al final se le puede sacar muy buen dinero a esta plataforma si te la tomas en serio ahora bien otro tips para ganar más dinero porque recuerden que acá perfectamente puedes sacar 5 dólares diarios que al final del mes serían 150 dólares ¿ya? por haber invertido 5 dólares al mes o sea menos de 6 dólares pero hay otra opción que también puedes aprovechar y que te la recomiendo al 100% aunque no es obligación pero lógicamente te hará ganar más dinero y es recomendar la página ¿ya? o sea referir personas mira acá referidos puedes hacer red de clientes hacer red de negocios o sea los negocios físicos desde acá vas encontrando los enlaces en lo que quieras por ejemplo te interesa afiliar negocios físicos de tu ciudad pues acá vas a encontrar tu enlace te interesa afiliar personas que quieran trabajar en la página desde acá lo vas a encontrar y acá vas a ver que puedes desbloquear hasta 6 niveles de referidos ¿ya? bueno si quieren más información de las comisiones y todo eso de los referidos los 6 niveles pues en el artículo está todo por si quieren chequearlo pero lo importante es que aprovechen esa sección vas a ver por la página para que la tengo estamos acá porque como les digo invitar personas también te puede generar bastantes ganancias pero inviten de manera estratégica ¿por qué? porque al final no sacan nada con invitar a personas quizás de países donde no saquen muy buenas comisiones con esta plataforma entonces lo que te recomiendo yo es que invites siempre a usuarios de países fuertes como por ejemplo usuarios de Estados Unidos de España de México de Alemania de Holanda Reino Unido todos esos usuarios de esos países a estas páginas les suelen sacar por lo general más de 5 o 6 dólares diarios sobre todo si estás en Estados Unidos Alemania esos países quizás les saquen hasta más de 10 o 15 diarios ¿ya? y si tienen la membresía pues quizás ¿cuánto puedan sacarle? pero invitar a ese tipo de personas ¿cómo encuentro a esas personas? pues la verdad que ya ahí entra a trabajar tu intelecto por así decirlo en redes sociales puedes encontrar personas de todo el mundo por ejemplo si te vas en Facebook y buscas grupos de Facebook de cierto país con la temática de cómo ganar dinero o finanzas o lo que sea vas a encontrar a ese perfil de personas ¿ya? y lo que te voy a dar como datito extra por haber llegado hasta este video es que te metas hasta este minuto del video más bien de yo es que te metas a esta página que te puedes crear una cuenta gratis se llama Wora en esta plataforma vas a poder encontrar personas de diferentes países y que estén buscando ciertas temáticas cuando te creas una cuenta te dice qué temáticas te interesan métete en todo lo que sea negocio finanzas mercado etcétera ¿ya? porque desde ahí vas a ir podiendo ver todas las publicaciones de las personas que están interesadas en este tema incluso vas a poder responder las preguntas que hacen y desde ahí los puedes enganchar para comentarles sobre este negocio o sea cash free y así vas consiguiendo usuarios potentes ¿vale? usuarios que puedan ganar muy buenas comisiones a diario y lógicamente pues vas ahí formando tu red y te van ahí incrementando las ganancias yo siempre he dicho a la larga en una página quizás puedas sacarle 50 dólares al mes 100 dólares al mes 150 dólares al mes 200 dólares al mes pero al final siempre vas a tener un tope ¿por qué? porque el tiempo es limitado para todas las personas habrá personas que podrán trabajar esta página todo el día habrá personas que solamente dos horas habrá personas que solamente media hora todo depende de cada persona pero siempre vas a tener un tope pero al enfocarte en hacer red al enfocarte en invitar personas pues vas a siempre romper ese tope ese límite de ganancias porque las invitaciones son infinitas vale sobre todo considerando que siendo premium acá en cash free puedes desbloquear no solamente el primer nivel sino que hasta 6 niveles de referidos así que ahí puedes ganar perfectamente mil dólares dos mil dólares cinco mil dólares al mes lo que sea lógicamente no va a ser de un día para otro esto requiere trabajo y por lo tanto no todas las personas siempre quieren invitar amigos ¿por qué? porque como les digo conlleva trabajo conlleva tiempo y al final si quieres hacerte un futuro económico bueno trabajando desde casa pues al final hay que pagar el precio al principio y hay que ponerse a trabajar a invitar a hacer videos a publicar a hacer artículos a meterte en foros en páginas en todo ya entonces como les digo si eres de las personas que simplemente quieres ganar algunos dólares al mes pues trabaja la página si quieres ya romper ese tope y ganar más de 100 200 300 mil dólares pues al principio te recomiendo trabajar el 50% de tu tiempo y el otro 50% pues dedicarlo a invitar personas pero eso ya depende de cada quien ¿vale? entonces es una plataforma que la verdad está bastante interesante recomiendo que la aprovechen porque es una página muy buena al igual que la que le estoy dejando ahora en este video donde incluso si te registras puedes llegar a ganar hasta 250 dólares si tienes suerte te veo en ese próximo video